Qué bueno, oye, con respecto a lo que son los hombres en este tipo de negocios y las mujeres, porque como tú dijiste anteriormente, las mujeres, las amas de casa, todo tipo de personas pueden desempeñar este tipo de negocio y verdaderamente es algo que los hace crecer. ¿Qué opinas tú con respecto al crecimiento en cuanto a América Latina, en cuanto a hombres, cómo venderles la idea de este tipo de negocio o este tipo de gran industria? Definitivamente hoy la población masculina de Latinoamérica está descubriendo en las redes de mercadeo un nicho de negocio muy importante. Definitivamente los resultados hablan por sí solos. La industria de las redes de mercadeo y la industria de la venta directa ha crecido muchísimo en América Latina. Hay ejemplos de muchas, muchas empresas, incluyendo la de Niken. Y esto es lo que nos da confianza realmente de que el futuro no es si es de hombres o mujeres, sino o si es de alguna generación en especial. En realidad el enfoque que nosotros tenemos es para todas las personas. Todas las personas que puedan sufrir estrés o puedan llegar a tener alguna enfermedad debido al estrés, definitivamente podrían tener la oportunidad de conocernos. Y lo interesante es que tarde que temprano nos van a conocer. Ay, qué bueno, pues no sabes el placer tan grande. Yo creo que nos podríamos quedar acá infinitamente haciendo miles de preguntas, pero pues no te robo más tiempo porque sé que eres un hombre muy ocupado. Y te agradezco inmensamente poder colaborar. Gracias. De verdad esta convención es un parteaguas en la historia de América Latina. Es la primera vez que se reúnen cuatro países, Colombia, Panamá, Costa Rica y México. Y estamos sembrando para empezar a desarrollar todo Centroamérica y Sudamérica dentro de poco. Qué bueno. Los esperamos por ahí. Mil gracias.